Esto es ProyectoSolideo.com Vamos a comenzar con esto sabroso llamado titulado Sí, los campesinos de mi tierra Vamos a bailar ¡Cumbia! La dos de barrio Vamos a la cumbia como dice Ahí va Aquí comenzamos a bailar Salón a Roma Aquí comenzamos a agarrar pareja A que eso te comienza el sabor, DJ ¡Yeah! Cantan así los hombres de mi tierra Ahí tiene con sabor para mi amigo, chongar, sí, señores Vamos a decir Que en este grito de intuición moza dorada Que en este grito de intuición moza dorada Eje, je, je, je ¡Ajá! ¡Cehá! Aquí comenzamos El Meco de Sansefe Siempre la voz, hermano Siempre el verano ¡Ajá! Y como dice Bueno, se acompañan los carniceros La banda del tesoro, sí, señores ¡Bien! Los gemelos fantásticos ¡Oh, la, 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 la! Me resualé, güey ¡Ahí va! Como dice La voz del barrio ¡Uh, vea! Aquí comenzamos con el Bernal Codice Aquí comenzamos a bailar Venga la cumbia, ahí va Cuando nací, los hombres de mi tierra Cuando eran la tierra y se acuerdan de su amada Jura el amor, de los tambores Y ella en este grito me encusamos a su adorada Jura el amor, al son de los tambores Y ella en este grito me encusamos a su adorada Epe, jepe, ja Epe, ja Epe, jepe, jepe, jepe Epe, jepe, jepe Epe, jepe, ja Venga la cumbia, ¿cómo dice? Aquí comenzamos a bailar Música, ritmo y sabor de la auténtica En México Como dicen Y como dicen Umbia Venga suave, venga suave con sabor Ahí va Ya llegó la quimera Ya llegó Denise y los chicos de Nguyen Saludos desde Seattle Ya llegó Denise Mis ejados Los chicos me reconoce El chico de Nguyen El chico de Nguyen El chico de Nguyen El chico de Nguyen Se ve con su padrino De corazón El chico de Nguyen El chico de Nguyen El chico de Nguyen El chico de Nguyen Epe, jepe, ja Epe, ja ¿Cómo dicen? Epe, ja Epe, jepe, jepe, jepe Epe, jepe, jepe, jepe Epe, jepe, ja ¡Sap! ¡Ya! Mira que sacan ¡Sap! 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 Vamos a bailar sabroso con la machín Se llama, se titula Tanto tienes, tanto vale Rico y sabroso ¡La salsa para bailar! Sintonizas Youtube.com Proyecto Sonidero Bueno, se acompaña Proyecto Sonidero Y la pasión del barrio Sí, señor ¡Rivo! Todos los carniceros del Tesoro Andrés Tanto vales Nada tienes, nada vale Y el famoso Damián Sí, señor ¡Sabor! ¡Esto sí está sabroso! ¡Vaya con sabor! Para el verraco de Goraz Sí, señor Un saludo ¡Oye! La voz del barrio Vamos a bailar ¡Vamos! Mujeres que tan solo Van en busca de plata Estamos comenzando Para las noches Se dice Su cariño Nadie sabe su destino Mujeres que buscan oro Teme, obtienen el desprecio Amor puro y verdadero Tanto fresco y lo que quiero ¡Qué, qué, 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 qué! Oye, mujer ingrata ¡Qué sabor! Mira pa' ahí ¡Venga, entonces! Tanto tienes, tanto vales Nada, tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales Nada, tienes, nada vales ¡Mira qué sabor, eh! Quisiera no tener nada Y ver si yo te intereso Porque a mí todo me han dicho Que siempre han tenido un precio Tanto tienes, tanto vales Nada, tienes, nada vales Y dice Y dice Llegó el romero de Israel Y la organización infieles Tanto tienes, nada vales Esa noche Tienes, nada vales 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 Amor puro y verdadero Hoy nos acompañan mis amigos Sonidos rumbo a 6-4 Y esta Esta noche ¡Ajá! La voz del barrio ¿Cómo dice? No tienes, tanto vales Nada, tienes, nada vales Hoy nos acompañan las tortas bailarinas Tortas ciencia estatutita Sí, señor Tienes, nada vales Esa es la expresión Que por buscar el lujo A mí tú me abandonaste Venga la asencia, venga la asencia Tienes, nada vales No, no Tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales Nada, tienes, nada vales Quisiera no Vaya con sabor por el famoso Chuy Esta noche Porque a mí todos me han dicho Que siempre has tenido un precio Tanto tienes, tanto vales Nada, tienes, nada Feliz cumpleaños a Chuy Un saludo Tienes, tanto vales Nada, tienes, nada vales Con la magia Orquesta Tanto tienes, tanto vales Una rica y deliciosa salsa Para la gente que está presente Con nosotros haciendo música Arrindo y sabor Disfrutando de este segmento En el Salud Vamos agarrando pareja Que llora en la guitarra Sí, se llama Se titula La Maca Los Isles del Perú para bailar La Voz del Barrio Ajá Échale para mi amigo Choker, sí señores Échale con sabor Marquitos puras Adictos aferrados Ándale ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Desde San Pablito Sientate, venga Semana Toda banda Dices Venga con los cisnes Viren Y se viene Maté Mi caranaje La gente Dejó un ¿Eh? Oye Se ven con quién Todos mis encargos Chicos Verracos Sí señor Verracos Vayan con sabor Con los famosos carniceros Están con nosotros ¡Aiga! El Chobi y el Diego Y la bata del nieta ¡Sí! ¡Negro! ¡Sí! ¡Baila con los cisnes! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Mira con el sabor! ¡Yeah! Ya estamos gozando en la Roma Señores Salsa y rumba Rumba y salsa Sensación Barranco El Barranco Sí señor ¡Llévalo! ¿Cómo dice? Para mi gente De Guatepe Barrio Bajo Contarles de su De las compras Y vamos a tener ¡Eh! ¡Sabroso! ¿Cómo dice? ¡Ajá! Sigue, sigue Dice Para González, vale grito de la mecha y la mano del doce Derraco Echale González Para el malaja Luis Antonio Marisol Siempre la barranco maniéndole La voz del barro Saludos a mi canal el viejo y la banda de Encheta Negro Un saludo hasta la colonia trans y tándole Derraco Que bonita cumbia con los cisnes ¿Cómo dice? ¿Ves ahora? ¡Ajá! Venga suave ¡Ahí va! ¡Echale el sabor! Saludos por la banda de la soledad Por los barrios de la pecha en presente Esa noche La voz del barrio Dice Este es el verraco Sí, señores ¡Echale el sabor! 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 Corcuente y Conducto de Berraco, la música peruana, en este segmento musical. Vamos a bailar con la tele y gas, mi rica salsa. ¡Todo mundo va a bailar! Bueno, y a vos, lo que esperaba todo el mundo. ¡Salsa! ¡Oye mi salsa! ¡Abozar! ¡Como dice! ¡Dicen! ¡Ahí va! ¡Oye tú, Rubén! ¡No te pones! ¡Qué rato! ¡Campagante! ¡Bien rica salsa! ¡Shao! ¡Salsa, oye mi salsa! ¡Rica para gozar! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Belé la rumba buena! ¡Belé, belé para gozar! ¡Como dice! ¡Salsa! ¡Salsa, oye mi salsa! ¡Rica para gozar! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡De Peralvillo para el modo, sí señor! ¡Salsa! ¡Uy! Berraco Mi compadre Charly de la PC, sí señor ¡Aila! Un platín ¡Y el corriendo de la PC! ¡Aí es que va! ¡Toma! ¡Y el famoso como es André! ¡Ajá! ¡Como dice! ¡Vaya para la chica suene André! ¡Ahí va! ¡Salsa, oye mi salsa! ¡Rica para gozar! ¡Belé, belé, rumba buena! ¡Belé, belé para gozar! ¡Vamos y demás! ¡Salsa, oye mi salsa! ¡Rica para gozar! ¡Ajá! ¡Salsa, salsa, 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 salsa! ¡Uy! ¡Viene Manzano! ¡Esa es la auténtica en México! ¡Belé, raco! ¡Como dice! Un platillo de salsa ¡Ahí es que va! ¡Toma! ¡Ahora que llegó el sabor! ¡La italiana es... ¡Vamos! ¡Perraco! ¡Cinoso! ¡Salsa, oye mi salsa! ¡Rica para gozar! ¡Y sé! ¡Belé, belé, para gozar! ¡Y secando mis chicos, perraco! ¡Sí, señor! ¡Gonza, con mi salsa! ¡Salsa, oye mi salsa! ¡Rica para gozar! ¡Ajá! ¡Salsa, salsa, 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 salsa! ¡Uy! ¡La voz del barrio! La Voz del Barrio ¡Ahí va! ¡Venga mi rica salsa! ¡Venga con sabor a Peralmiño! ¡Venga con sabor al berraco dice! ¡Berraco! ¡Sigue con sabor! ¡Mira con sabor, eh! ¡Vamos! ¡Salsa, oye mi salsa! ¡Rica para gozar! ¡Para bailar, para gozar! ¡Mi rica salsa para gozar con mi salsa! ¡Salsa, oye mi salsa! ¡Rica para gozar! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Bien flaco de oro! ¡Latinx! ¡Y los chicos 20! La Voz del Barrio ¡Ajá! ¡Eso tiene bastante que pescado! ¡Anda! ¡Venga! ¿Qué te pasó? ¡Piano! ¡Piano! ¡Que venga ese piano maestro! ¡Piano! 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 ¡Ahí va! Salsa, oye mi salsa Rica para gozar La bruta buena Para gozar con salsa Salsa, oye mi salsa Venga que se va Rica para gozar Salsa, salsa ¡Salsa! 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 ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Vívelo con salsa, caballero! ¡Ah! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Ahí va! ¡El proyecto sonidero! ¡Paseo del barrio, sí señor! ¡Ya! ¡Mijalágen y mi gente de Reclusión del Norte! ¡Lleve el berraco de corazón! ¡Cómo dice! No me vengas a decir que ella es culpable Que su forma de pensar es muy variable Que a diario se molesta junto y sin razón Que tú eres un señor muy respetable Que con ella siempre has sido muy amable ¡Cómo dice! Que tú eres amoroso, responsable y fiel Deja ya, de decir... ¡Tantas mentiras! ¡Tantas mentiras! ¡No te voy a creer! Lo que tú digas Ella fue mi ilusión Me dijo que te amaba con el corazón Son mentiroso, mentiroso, tablador Para gente del sonido de Discovery, sí señor Son la traición Píndete bien la boca Lleva ratas a lengua viperina y loca Píndete bien la boca Decirte la verdad Es lo que a mí me toca Píndete bien la boca Piano maestro Canta Canta bonito Sí señor Paquito Acevedo Pa' la señorita pedía Pa' la hija del tirante Sí señor La voz del barrio Sabor ¡Ajá! Comis Pérez desde Colombia Malfamoso Comos otra vez No me vengas a decir Que ella es culpable Que su forma de pensar Es muy variable Que a diario se molesta Justo y sin razón Que tú eres un señor Muy respetable Que con ella siempre has sido Muy amable Ese mi toque Es el que que carajo Y la banda de la prensa Esa noche Ya nací Tantas mentiras No te voy A creer Para Sandra Lo que tú crees Ella fue Mi ilusión Me dijo que te amaba Con el corazón Mentiroso Hablador Y tú le pagas a ella Con la traición Píndete bien La boca Decirte la verdad Es lo que a mí me toca Rímpiete bien Échale menos tan sabrosita Sí, señores Solo tienes alma de roca Rímpiete bien La boca No digas mentiras Y cállate la boca Canta Canta bonito Paquito Acevedo Hasta el mar de la meche Vígan al Paquito Acevedo Amigo Padre Charly De la pensión De la pensión ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? La organización sombras Me vengas a decir que ya ¿Pero acaso chico Por la organización sombras? Pensar es muy variable Cada día se molesta Justo y sin razón ¿Cómo dices? Que tú eres un señor Muy respetable Que con ella siempre Has sido muy amable Que tú eres amoroso Responsable y fiel Deja ya De decir Tantas mentiras No te voy Saludos para el que traiga El coronavirus El coreano Medi Sáquenlo Con el corazón mentiroso Hablador Y tú le pagas a ella Con la otra Vamos a decir Rímpiete bien La boca Amárrate esa lengua Viperina y loca Rímpiete bien Sintonizas Youtube.com Proyecto Solidero Rímpiete bien La boca No nos haces hablador Rímpiete esa boca Rímpiete bien La boca Que tú no tienes corazón Tienes alma de roca Salsa con el verrejo Esta noche Que, 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 que Pérez El genio La banda de las brujas De Rosario Saludos a ese ciudad ¡Oh, espirituales! Que sabor ¡Esteán! ¡Chulo animal! ¡Anda! Quédate callado y límpiate la boca Amárrate esa lengua viperina y loca Quédate callado y límpiate la boca Cuida mucho a tu mujer, que como ella no hay otra Quédate callado y límpiate la boca Tú no tienes corazón, tienes alma de roca Quédate callado y límpiate la boca Tú tienes la culpa, si un día se te va Tú eres el reseño cubano, agarran a su pareja Qué bonita guaracha, se llama, se titula el tomatín Ritmo de guaracha Ritmo para bailar ¡Aira! Ritmo de guaracha 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 Gracias por ver el video